El mundo de la política Esta situación en donde La pelea entre un gobierno claramente ineficiente Como el gobierno de Macri Y un gobierno que todavía tiene mucho para explicar Como el de la expresidenta Y el de la doctora Fernández Para mí realmente Lo que la Argentina necesita es futuro Y yo estoy trabajando para ofrecer Esto va a meritar una reunión seguramente No sé si urgente con la gente del periodismo federal Con Escarieti Con Masa No sé más que ratificar que estamos en el rumbo correcto Que tenemos que trabajar fuerte Para ofrecer una alternativa superadora argentina Honor, ¿Usted considera que es la opción del futuro Para Argentina? Claramente todo el resto de los dirigentes Son parte del pasado de Argentina Yo creo que hay que animarse a ir para adelante Hay que dejar de mirar tanto para atrás Y empezar a mirar un poco para adelante